A mi no se me ha subido la fama A mi no se me ha subido la fama Ahora es que yo estoy pisando en el suelo Porque no sé si de pronto o mañana No me quede nada de lo que tengo Ay, ya tengo mi propia fanaticada Y no puedo defraudar a mi pueblo Ay, ya tengo mi propia fanaticada Y no puedo defraudar a mi pueblo Ay, desde niño yo he venido cantando Desde niño yo he venido cantando Llevándole esa línea con fin mesa Y que sea todo lo que dice el adagio Que el que lucha tiene su rego de esa Ay, mi Dios, ya me tenía este regalo ¿Qué más quiero si la gente me aprecia? ¿Qué más quiero si la gente me aprecia? Dice donde quiero y llego De que yo soy el rey de los pueblos Dice donde quieras llego De que yo soy el rey de los pueblos ¡Gracias! 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 Ay, a mi Dios le voy a entregarlo Y también a todos mis seguidores Ay, a mi Dios le voy a entregarlo De que yo soy el reverro de los pueblos Ay, a mi Dios le voy a entregarlo 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 ¡Oh, Pajé! ¡Sí, están pidiendo!